Ahora sí, mucho se las he platicado. Que yo nunca había escuchado hablar de ese señor. Guayna, bueno, Pedro, te cuento. Para los que no saben quién es Guayna, es un joven puertorriqueño que está en su mejor momento como cantante. Un joven chico puertorriqueño. Es un joven puertorriqueño, tiene 28 años y es pareja de Lele Pons. De Lele Pons sí lo ubicas, hemos platicado. Pero Lele Pons no andaba con... No, con Guayna. ¿Pipino? ¿Pipino Cuevas sigue? Ah, sí vive. Pipino, disculpe, no sé, Pipino, porque además yo lo admiro... Saludo. Mucho. La Lele, ¿cómo se llama? Leonor, ¿verdad? Se llama Eleonora. Ella es mi sobrina. Eleonora es su sobrina porque ella es sobrina de Chayanne. Así es. Es cierto. Bueno, pues Guayna es el cantante que está en el máximo momento. Cantó con Sebastián Yatra, con Los Ángeles Azules y resulta que ahora anda con Lele Pons. ¿Cómo canta con Los Ángeles Azules? Ah, pues es que son el tiro. Es que todos quieren cantar con Los Ángeles. Eso más bien. Pero bueno, está muy enamorado de Lele Pons y quiere tener ya familia. Pero luego, luego quieren tener hijos. Yo quiero tres y él quiere cuatro. Aunque hace unos días la influencer Lele Pons aseguraba que solo quería tener tres hijos, su pareja, el cantante puertorriqueño Guayna, quiere por lo menos doblar el número. Yo quiero ser padre algún día en la vida. Mira, estoy hasta sudándose mejor maquillaje. No mentiras. Es bonito, es bonito crear una familia. Me considero una persona, un muchacho muy familiar. Y con todo lo que está pasando en mi carrera, con mis canciones, con el disco, con todo lo que viene, me siento feliz, me siento realizado, ¿sabes? Y como te dije, todo a su tiempo, me encantaría, ya me veo. El future dad, Guayna. Sería el padre más orgulloso del mundo. Me gustaría tener un equipito de pelota. Y escuche usted por qué fue que la popular cantante e influencer se enamoró de él. Yo soy un romántico apasionado. La mujer que esté conmigo, yo la voy a enamorar hasta volverla loca, hasta la saciedad. La boda, ¿cómo se llama la...? Cuando pasan como 10 o 25 años. Las bodas de plata, las de oro. Las bodas de plata, las de oro, todo eso. No sé si me vas a mutear la palabra porque voy a decir algo malo, pero puede ser ahora o 100 años atrás. Para amar hay que tener... Hay que tener... Porque esto es todos los días, esto es una decisión de todos los días. Es un sentimiento, pero una decisión también. Y expresó la gran admiración que siente por su pareja. En mi caso en particular, mi novia es muy apasionada con el trabajo. Esa ha sido la persona que más duro trabaja en la industria que yo he conocido de creable contenido y de música. Pero por sí es algo que tú lo realizas, lo ves y te asombra. Yo creo que el apoyo es muy importante. El apoyo, la admiración y la comunicación. En nuestro caso en particular, yo la admiro a ella por lo que hace, ella me admira por lo que yo hago. En una siguiente entrega, Huayna revela cómo pasó de ser operador telefónico a estar en los primeros lugares de popularidad dentro del género. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.